Más de la mitad de sus prerrogativas, unos 7 millones de pesos mensuales, envía el Comité Directivo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional Morena a su dirigencia nacional, señaló la secretaria de Finanzas Giselle Castro. Indicó que son los primeros en pregonar con el ejemplo y según ella, aplicar la austeridad. Hemos trabajado incluso mucho de los que venimos desde atrás con el movimiento, le hemos aportado el recurso, entonces no es algo que nos preocupe, siempre hemos manejado y trabajado a ras de piso, por lo regular casi con presupuestos, con ceros presupuestos. Declaró que a pesar de que en Quintana Roo es el partido que obtuvo el mayor número de votos, es de los que menos recibe de prerrogativas a nivel nacional. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Gracias por ver el video.